Empieza la constatación ya de lo que os estoy diciendo, cuando se materializa y cuando para mí realmente entramos en una era nueva. Se va la era de Piscis, entra la era de Acuario, entra Joe Robot directamente, pero debéis seguir esperando porque vamos a ir directamente hacia ello. Veréis, el tránsito de Plutón en Acuario comienza el 23 de marzo del 2023, llega hasta el 11 de junio del 2023, que regresa a Capricornio. El 21 de enero del 2024 Plutón vuelve a entrar en Acuario, donde permanecerá y ahí viene el kit 20 años. 20 añitos. ¿Pero qué podemos esperar de esto? Vamos a hablar un poquito de Acuario. Acuario es un signo de aire y fijo. A nivel energético, en Acuario vemos la solidificación de ideas, la fijación de ideas.